Ahí una vez que tenemos el rectángulo soldado, lo fijamos nosotros sobre la mesa, le damos unos puntos para poder tensar arriba, cortamos la malla, un poquito más corta de la medida que tiene de adentro, cortamos la malla y después vamos a ver como la estiramos. Este es el estirador que nosotros tenemos para la malla con un ángulo, acá calzan el dibujo de la malla, tenemos tres T y varillas de media con tuercas, como les decía estiramos tres juntos, ahora van a ver cuando esté colocada para que quede bien estirada la malla. Una vez que cortamos, hemos cortado la malla en el largo un poquito más corto, recuerden bien porque tienen que estirar, hay que ajustarlo en la altura también. Entonces, punteamos de un lado, quedan el borde del otro lado sobrando, ahora ajustamos en altura, después ajustan el largo y después ir a estirar. Ahí ya lo tenemos estirado, lo que tienen que tener en cuenta es siempre cortar un poquito más corto y ir ajustando, dar una primera estirada y después cortar el otro poquito, no apurarse a cortar mucho porque puede quedar demasiado corto. También cuando le van a hacer mucha fuerza, por ahí pueden poner un taquito o un ángulo para que no le lastime el caño del paño. Ahí ya queda estirado, después soldamos de ese lado, después soldamos de un lado y volvemos a tirar para arriba. Después que tenemos tres caras soldadas, lo ponemos desde arriba, le damos también una pequeña tensadita para arriba, con la precaución de calzar un caño cuando es muy largo el paño, entre los dos ángulos para que no se cierre, para que no se formen a uno, cierto. Entonces ahí sí, le damos un poquito de tensión ahí, ahí entre las tres y ya queda tensadito. Estos pinches, como ven, están soldados porque los vamos corrigiendo según la malla que vamos a ocupar. Ahora soldamos todo de este lado y ya queda armado el paño. Acá tenemos ya el trabajo terminado, va, terminado de poner la malla, después falta amolar y pintar. Ven que quedó, quedó bien tenso. Así que bueno, espero les sirva y ese es el método que tenemos nosotros. ¡Ahora! ¡Feliz! 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 Gracias.